¡Dejala pero no tanto! ¡Que no se abusa también! ¡Que levante la guardia! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡1, 2, 10, 10! ¡Gira fuerte! ¡Gira bien fuerte! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Levantalo! ¡Ahí eso! ¡Pasa atrás! ¡Pasa atrás y vuelvo! ¡Bien! cuando tengo el brazo ahí pegado me estiré el brazo adelante hago porque me bajo y entro por abajo estiré el brazo eso eso ahí está ahí está si no te da fuerte si no te da fuerte le digo a Leo que te pegue un fuerte dale, dale, dale dale y no para qué estamos dale, dale diga vamos atrás y vuelvo, eso vamos atrás y vuelvo vamos atrás y vuelvo vamos atrás y vuelvo vamos atrás y vuelvo vamos ahí ahí, mirate los blancos, mirate los blancos dale no me escondes los pies eso, no los pies paso atrás eso, ahí está buscarlo, pensar siga 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 arriba cuando dice que me voy abajo o me voy arriba eso, cuero, cuero, cuero eso siga siga, siga busquelo, busquelo tirate los blancos tirate los blancos que tiene ahí abajo de los codos eso bien vamos que sigue vamos que sigue no hay bala de cobre sin aguante dale 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 hazme el pasito atrás y vuelve dale ahí búscalo ahí búscalo ahí búscalo eso exactamente quédate el flanco abajo quédate el flanco abajo eso 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 el que agarra nunca pega el otro puede pegar dale eso eso siga 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 tira todo tira todo tira todo eso ahí está eso vamos eso siga 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 más son tres tiempo tiempo